de la ciudad de la ciudad de las elecciones presidenciales del domingo recientemente pasado en Guatemala, seguida por el médico cirujano Alejandro Yamatei. La política de centro-izquierda de 63 años encabeza entonces las votaciones, pero no obtuvo más de 50% requerido para ganar en primera vuelta, por lo que sería necesario entonces un balotaje pautado para el 11 de agosto de este año. Torres llegó como favorita a los comicios con sus propuestas de reactivar programas sociales, que implementó como primera dama durante el mandato de Álvaro Colón entre 2008 y 2012, y una promesa de cero tolerancia para combatir la violencia y la corrupción, que han ayudado a estimular la migración ilegal a los Estados Unidos. En su tercer intento por alcanzar la presidencia de Guatemala, la política también ha prometido mejorar las condiciones para 10.5 millones de habitantes de ese país, así como para 3 millones de guatemaltecos que viven en los Estados Unidos. Su más cercano rival, quien llegó a la contienda electoral de segundo en las preferencias, ha favorecido seguros o ha ofrecido seguros de salud para menores y trabajo de medio tiempo para aumentar los puestos y una mayor fiscalización en las compras del Estado. El médico Alejandro Yamatei busca la presidencia por cuarta ocasión consecutiva y ha prometido que también va a trabajar durante estos 12 meses en la pre-campaña de esta segunda vuelta para ganar la presidencia, porque según muchas de las encuestas y estudios de opinión, podría ganarle entonces a Sandra Torres, quien ganó en esta primera vuelta electoral. Bueno, ahora vamos directo a Guatemala. Ahí está Gabriel Huert, él es miembro de la organización Justicia Ya, y en estos momentos vamos a conversar con él primero, a recibirlo. Gracias, Gabriel, por acompañarnos en estos momentos. Gracias a ustedes por la invitación. Gabriel, ¿cómo estuvieron las elecciones y la noticia de esta segunda vuelta, que ya es definitiva, la segunda vuelta electoral en Guatemala? Pues ha sido un proceso electoral bastante complejo. La misma campaña fue un momento bastante difícil, ya que dos de las candidatas que tenían la mayor intención de voto no pudieron participar finalmente por distintos temas, de una prohibición constitucional y otra por un tema de un caso que surgió de la nada, de la noche a la mañana en su contra. Entonces eso cambió muchísimo y generó mucha incertidumbre dentro de la población que le apostaba a esas dos candidaturas. Entonces, en general ha sido un proceso como nunca lo habíamos vivido aquí en Guatemala, lo que terminó, o lo que condujo a que la gente se decantara por los dos candidatos que ahora pasan a segunda vuelta, que no eran la opción preferente originalmente. Fíjese, señor Gabriel, es importante aclarar que eran 19 los candidatos presidenciales más estas dos candidatas que eran precandidatas, que nunca llegaron a ser candidatas oficialmente. Pero ahora quedan solamente dos. Las propuestas tanto de Torres como de Yamate, ¿cómo las ven los guatemaltecos? Pues hay bastantes dudas en cuanto a esta segunda vuelta, ya que ambos candidatos no gozan con el apoyo amplio de toda la población y estamos más viendo cuál es su proyecto político, cuáles son las redes de personas alrededor de ellos, quiénes son sus financiistas. Y a partir de esos análisis es que la gente está tratando de identificar con cuál podría favorecer con su voto. Y aquí tenemos temas centrales que, como país, están sobre la mesa. Uno es la continuidad de la CICIP, de la Comisión Internacional contra la Impunidad y la Corrupción. En ese sentido, el candidato Yamate ha sido abierto en su posicionamiento en contra de su continuidad, lo cual es bastante preocupante. Y en el caso de Sandra Torres, pues ella habla de una consulta popular, a que más bien parece una táctica electoral, que es realmente un apoyo a la continuidad de la Comisión. Entonces, en temas como ese es donde tenemos que ver ahora cómo se posicionan esos candidatos, porque sí está bastante ajustado el apoyo que podría recibir uno o el otro. ¿Qué se habla de esta lucha de la corrupción? Estos candidatos también, aparte de esta situación que se está manejando con la CICIP, la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, ¿cómo están ellos en cuanto a la transparencia en estos procesos? Es complejo, porque en el caso de Sandra Torres, ella goza de inmunidad al ser candidata, pero tiene por lo menos un caso en su contra, una solicitud de antejuicio en su contra, que fue protegida, por así decirlo, por la Corte Suprema de Justicia, pero en caso ella perdiera la segunda vuelta, estaría enfrentando un proceso penal. Muy probablemente iría a prisión por ello, o por lo menos sería capturada por ello. Y en el caso de Alejandro Yamatei, pues él ya estuvo involucrado en un caso de ejecuciones extrajudiciales. Su acusación sobreseguió, pero hay otras personas de su grupo que están también en ese proceso. Entonces, vemos que ambos tienen ciertos problemas con la justicia, una más que otro, y por eso el tema de la comisión es un tema clave que genera incertidumbre en cuanto al posicionamiento de cada uno de ellos. Sin embargo, sí vemos una amenaza clara en contra de la continuidad de esta comisión, y que haya un respaldo genuino, no solo de parte de todos los candidatos, sino también de sus bancadas en el Congreso. Señor Gabriel, ¿qué tienen que hacer entonces los candidatos en estos días que les quedan, que comienzan prácticamente desde hoy, esta campaña para las elecciones presidenciales, la segunda vuelta del balotaje que será el 11 de agosto? Pues primero es transparentar sus financiistas, quienes están apoyando cada una de las campañas. Eso es algo muy importante y eso sería un gesto de transparencia necesario para nuestro país. Por otro lado, ¿cuál es su posicionamiento claro en cuanto a la lucha contra la corrupción, particularmente en cuanto a la continuidad de la CICIG? Y por otro lado, también, ¿cuáles son sus propuestas en otros temas que son muy importantes para la población guatemalteca, que es el tema económico, el empleo, la seguridad especialmente? ¿Cómo planean realmente hacerle frente a eso después de estos cuatro años de gobierno Jimmy Morales que nos dejó peor, con índices mucho peores de los con los que arrancó en 2016? Señor Gabriel, también importante preguntarles, recientemente se está manejando una advertencia, también un anuncio de la Casa Blanca a través del presidente Donald Trump que podría constituirse Guatemala en un tercer país receptor de los migrantes que están solicitando asilo en los Estados Unidos. ¿Cómo están manejando estos candidatos ya? Que solamente quedan dos. ¿Cómo están manejando los candidatos este problema también de la migración de guatemaltecos hacia los Estados Unidos? Eso es un tema central también para esta campaña de la relación de nuestro país con Estados Unidos, especialmente en el tema de migración. Vemos cómo se endurece la postura del gobierno de Estados Unidos ante eso. De momento, ninguno de los dos candidatos se ha pronunciado claramente en cuanto a esta medida que anunció el presidente Trump. Sin embargo, vemos que por lo menos del lado de Sandra Torres, su vicepresidenciable era el canciller hasta hace un año y medio, más o menos, de nuestro país y estaba haciendo un trabajo interesante en cuanto al apoyo a los migrantes guatemaltecos allá. Sin embargo, a pesar de eso, no ha habido un pronunciamiento claro de parte de ellos. Sí es un tema central a la cooperación que nuestro país pueda recibir de parte de Estados Unidos y otros países y es un tema que también tiene la otra vista, del lado de los guatemaltecos que están en Estados Unidos, más de dos millones que viven por allá y que sí necesitan de alguna u otra manera una respuesta clara y un apoyo claro de parte del gobierno. Otra pregunta sobre la constitución del Parlamento, del Congreso guatemalteco, ¿cómo está esta visión, los resultados preliminares que ya se manejan, favorecen al partido UNE que sería de Sandra Torres, ¿cierto? Correcto. De los 160 diputados, 50 son del partido de Sandra Torres, de la UNE y el resto está fragmentado en muchísimas bancadas. Es un parlamento bastante fragmentado, no hay una aplanadora como ha sucedido en otros procesos electorales en Guatemala, lo cual puede ser bastante interesante a la hora de gobernar, qué puede requerir, qué tipo de negociaciones, qué tipo de acuerdos se puede necesitar para que desde el Congreso avancen las propuestas y creo que en ese sentido también hay esperanza en el sentido que hay diferentes bancadas nuevas, proyectos políticos nuevos, que sí le están apostando a las reformas que nuestro país tanto necesita. Ahora, ¿cómo responderán tanto el partido, la bancada de Sandra Torres como de Yanotei? Todavía está por verse. De parte de esos dos partidos no hay una claridad en cuanto a su agenda legislativa y creo que ahí es también como nosotros, como ciudadanía, más debemos buscar y seguir también de proponer esas reformas que necesita nuestro país, tanto en el sistema electoral, en el sistema de justicia, como en materia económica y de derechos. Bueno, muchas gracias. Gracias por recibir nuestra llamada, señor Gabriel. Gracias a ustedes. Saludos desde Guatemala. Era Gabriel Werner, es miembro de la organización pro derechos humanos y también que ha gestado lo que tiene que ver con una serie de manifestaciones en pro de la justicia, la libertad y la transparencia y la lucha anticorrupción en Guatemala, que es la organización justicia ya. Amigos, vamos a una pausa y en breve volvemos con más acá, más noticias en C24, el canal de Centroamérica.